Más caluroso. Jaime, ¿vas con dos camionetas vos? No, no, con una de acá, con una. Después allá de Calafate con otra. Ah, perfecto. ¿Y el cuatrito entró bien, te cierra la caja o tenés que ir con el coso abierto? No, lo llevo, va parado. Ah, mirá. Esa es la idea, después te cuento. Sí, que no te joró bien en la ruta, lo único. Hola, Pachu, soy Jorge. Hola, ¿cómo están? Disculpen, les vamos a pedir a todos que mantengan los micrófonos apagados y las cámaras apagadas. En minutos más comenzamos la transmisión del día de hoy. Justo nuestro entrevistador, Pablo, se desconectó, así que estamos esperando que se vuelva a conectar. Cuestiones de la tecnología, sepan disculpar, muchas gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Gracias. 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 Estancia La Josefina. Y ustedes ahora mismo estoy seguro que se van a poner a googlear para encontrar muchas estancias de la Josefina pero esta no es tan sencillo hay muchísimos lugares en toda la Argentina y esta está en un lugar recóndito por eso lo hace tan particular este lugar este lugar fantástico cuando empecé a trabajar sobre la estancia de la estancia de la estancia de la Josefina realmente me emocioné me encantó donde está ubicada y se encuentra nada más y nada menos en el lago San Martín provincia de Santa Cruz y para eso quiero presentarles a su propietario que está acá con nosotros al señor Daniel Averastain buenas tardes Daniel cómo estás qué tal Pablo cómo te va bueno agradecido por la elección y la invitación tanto a la asociación de la asociación de la asociación de la asociación de guía como a la secretaría de turismo. Entonces una gran oportunidad. Bueno, dejame contar Daniel que bueno estás viviendo en Buenos Aires que de pequeño te cantaba a la Patagonia que tenés un hobby que te encanta que es la pesca que has visitado muchísimo tiempo la Patagonia Norte y por causa de la vida hace unos 40 años atrás fuiste a visitar a tu hermano a Puerto Deseado cuando conociste la meseta de Deseado y su estepa quedaste totalmente enamorado de ella y ahí dijiste conozco la Patagonia Austral esta Patagonia que me encanta y ahí es cuando decidiste conseguir un lugar una tierra para dejar tus raíces y todos pensamos solamente cordillera pero es verdad que vos dijiste también quiero cordillera con estepa y ahí es donde te fuiste a buscar ese lugar tan recóndito y hermoso que tenemos en la provincia de Santa Cruz que es el lago San Martín es correcto 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 exactamente bueno esto nació de haber andado bastante por la Patagonia Sur que la podríamos diferenciar entre la Patagonia Norte que es completamente prístina es decir todas las especies la fauna la flora y de andar ahí por la Patagonia por visitar a mi hermano en Puerto Deseado tengo un primo también en Calafate y un día decidí formar parte de eso y me puse me aboqué a tener una partecita de la de la de la gran y con nosotros no estás vos solos también está Jaime vamos a presentar a Jaime buenas tardes Jaime ¿Cómo estás? Hola Pablo bien con nosotros va a compartir Jaime Smart vamos a contar que su abuelo fue uno de los primeros pobladores de Bariloche que es amante de la Patagonia ya por el año 2010 un poquito antes conoció las aguas del lago San Martín quedó enamorado y está trabajando en esa área desde hace muchísimo tiempo es un experto del lugar Jaime está encargado de desarrollar la parte turística de la estancia La Josefina que tiene un montón de conocimiento por estar en ese lugar que está acompañado de su hija Paula en estos desafíos por estos lugares tan australes ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien Pablo muchas gracias Bueno me alegro Lo de lo de experto todo bien salvo lo de experto que está metiendo demasiada presión Siempre la humildad ante todo Bueno lo que quiero aclarar para todos los que están viendo y los que están sumando que también tenemos el Facebook Live de la Asociación de Guías de Santa Cruz que nos pueden estar siguiendo por ahí y también tenemos el Facebook Live de Santa Cruz Patagonia de la Provincia de Santa Cruz de Secretaría de Turismo de Santa Cruz Daniel te puedo pedir que nos muestres voy a poner el mapa va a tomar unos minutos y que nos digas cómo llegar a la estancia puede ser Sí, sí, cómo no, perfecto Anda contándome cómo vamos llegando mientras vamos cargando el mapa Nosotros ahí se puede llegar siempre por la ruta 40 desde viniendo desde el norte o viniendo desde Calafate Viniendo desde el norte uno viene por la ruta 40 y llega un pueblo que es Tres Lagos igualmente desde Calafate toma la ruta 11 y después ya corre paralelo a la cordillera y bueno, lo encantador del tema que ya el viaje per se es una secuencia de postales porque al recorrer la ruta 40 y ya ir paralelo a la cordillera uno va pasando el lago argentino, el río Santa Cruz el nacimiento del río Santa Cruz, después el lago Viedma, el río La Leona, el Viedma hasta que llega a Tres Lagos, Tres Lagos se llama como su nombre lo indica porque es la confluencia de tres caminos de los grandes lagos, es decir, argentino, Viedma y... Daniel, acá en el mapa podemos ver claramente el lago argentino que lo estoy señalando con la ciudad de Calafate, un poquito más arriba, el lago Viedma, tenemos el Chaltén, el Cerro Fitzroy y acá arriba es lo que estás diciendo, acá tenemos el lago San Martín, ¿correcto? Sí, el lago San Martín, entonces el viaje de generalmente uno en tres lagos es un pueblo bastante bien equipado, tiene estación de servicio, tiene proveeduría, gente maravillosa de ahí toma la ruta, la ruta 31 que es la que va a correr perpendicular a la cordillera es decir, de ahí entra directamente a la cordillera. En su primer tramo, la ruta Perse es completamente pirantoresca y uno tiene todo un resumen de lo que es la Patagonia, es decir, en su primera parte bordea un poco un río que es el Chalía, que nace en una gran meseta que está entre el lago Viedma y el lago San Martín, lo recorre un trecho, es una especie de valle, y después de pasar por un puente, lo deja atrás y empieza una gran planicia. ¿La nieta te pregunta? Te hago una pregunta, entonces, entiendo porque acá en el mapa tenemos la ruta 40, que en caso de ir con nuestro propio vehículo, desde más al norte nuestro, podemos acceder por ruta 40 y también por la ruta 3, con alguna ruta que conecte con la 40. Claro, exactamente, la ruta 3 por la ruta 11, es decir, la que viene de Gallegos o directamente desde Piedra Buena hasta Tres Lagos o directamente desde el norte, es decir, porque en Tres Lagos confluyen también las rutas, la ruta que va a Piedra Buena y cruza directamente al Atlántico, que ahora está en gran parte pavimentada. Y Daniel, para aquellos que no hayan venido, entonces podemos venir en forma vehicular y si no, nos tomamos un avión, aeropuerto de Calafate, y de ahí podemos conectar rápidamente a Tres Lagos. Exactamente, es decir... Y ahí vamos por esa ruta maravillosa. La ruta es completamente, realmente maravillosa, porque es una ruta que va pasando de la meseta, diríamos, a la cordillera, porque la Josefina se encuentra enclavada realmente en la cordillera, así que uno ve una secuencia de paisajes realmente variados, y diría, no es porque justo uno se necesita siempre ahí, pero son grandiosos. Bien, llegamos hasta... acá tenemos a este lago. Ahí la ruta se desvía, porque el lago de San Martín tiene una forma así de pulpo, con tres grandes penínsulas, que son la Maipú, la Chacabuco, la Cancha Rayada, y eso lo divide en varios brazos. La Josefina queda en el brazo norte del lago San Martín. Que sería este que voy a marcar en este momento. Este de aquí, con el cursor lo voy marcando. Exactamente. Y una parte pertenece a Chile, y otra parte al lago argentino. ¿Sería una estancia de frontera? Exactamente. La Josefina es una estancia de frontera. El límite pasa por el medio del lago. Exactamente. Perdón que te interrumpa, Pablo. El camino hacia la Josefina es muy lindo, porque uno va transitando ya a partir de estancias federicas, es decir, pasando esa planicia donde uno ve un cerro que parece un cucurucho invertido, que es muy llamativo, que es el cerro Cachay. Es algo que se ve desde el avión. Cuando uno, si uno elige el lado derecho del avión, lo ve porque el avión tiene el recorrido por ahí, ya identifica que está el camino ahí. Y pasando ese cerro ya uno entra a la estancia de la Federica, y a la península de Chacabuco, y entra ya en un paisaje cordillerano, es decir, con quebradas, camino sinuoso, arroyos, condoreras, es realmente muy pintor. Fantástico, ya nos da increíble presentación de la vida de ese lugar, de esos parajes, y la aventura, la aventura que veo que seguramente después Jaime nos va a contar turísticamente cómo vamos a llegar ahí, pero veo que tenemos montaña, estepa, montaña, cruzamos ríos, y después tenemos como varias maneras de llegar. Veo que acá tenemos una bahía, y sé que se puede llegar a pie, y después en embarcación, ¿no? Y este sería el lugar de la estancia, ¿correctamente? Exactamente. Primero hay que cruzar un río, el río Fósil, es un río, ahí justamente lo estás marcando, es un río que es un pedrero muy grande, de cauce grande, no es muy caudaloso, a no ser cuando viene una creciente. Una vez que uno se transita fácilmente, otras veces acá, todavía ese trayecto es la ruta 31, la ruta provincial 31, es decir, uno pasa por estancia a Sierra Nevada, y después de cruzar la estancia a Sierra Nevada, sigue hacia el lago, cruza el río, el río Fósiles, la ruta sigue, y antiguamente el trazado de la ruta provincial 31 pasaba por la Josefina, porque se había pensado que sigue hasta Chile, hasta Villa Ojines. Eso quedó trunco, y después el camino y el uso, es como, y en algunos mapas lo vemos todavía en Google, se ve en Google, en Google Maps, y en muchos mapas, que la ruta 31 termina en el puerto, en un puerto histórico que hay ahí, en el brazo Cancha Rayada, que es donde se encuentra parte de la Josefina. Es decir, uno cruza el río, la ruta se divide en dos, la primera división llega hasta el lago, la otra llega hasta ese puerto histórico. Si uno sigue, puede transitar e ir a pie o a caballo, y si gira, la ruta sigue, que podríamos llamar la ruta o camino vecinal histórico, que termina en ese puerto. Y de ahí, nosotros generalmente lo hacemos en lancha, lo hacemos en marcado. Entonces salen desde aquí, en vía Lacostre, llegando hasta la Josefina. Pero perfecto. Qué fantástico, qué lugar. Mirá, ya quiero ir ahí, ya lo veo en Google Maps, que ya está marcada la Josefina, bueno, no veo la hora. Y vos nombraste Villa O'Higgins, vemos que hay una parte del lago Chile, Argentina. Jaime, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Vos con tu conocimiento. ¿Qué sabes de la historia del lago San Martín, que lleva el nombre de nuestro héroe patrio? ¿Quién llegó por primera vez? ¿Quién lo descubre? ¿Nos podés contar un poco su historia? Bueno, lo descubre una comisión científica, pero también geopolítica, que estaba nada menos que el Perito Moreno y Moyano. Perito Moreno antes de ser el perito de la Comisión de Límites y Moyano antes de ser el primer gobernador del territorio nacional de Santa Cruz. En 1878 lo descubren y lo bautizan San Martín con una frase que es muy patriótica, que es interesante que la busquen, que demuestra el patriotismo de los primeros pioneros de la zona. ¡Wow! ¡Qué fantástico! No lo puedo creer. Claro, estuvo en el lago argentino, el lago Viedma, acá en el mapa tenemos monte Fitzroy y llegó hasta el lago San Martín. Hay un monte, puede ser, que se llama Observación, ¿no? Justamente. Claro, ahí llegan y bautizan San Martín. El lago se llamó durante mucho tiempo, creo que hasta el 1950 y pico, todo el lago San Martín, incluso cuando la parte ya quedó chilena, la mitad, porque acá es interesante, acá es que vemos el mapa, si vos ves en el Tratado de Límites de 1881 entre Argentina y Chile, esto es necesario saberlo, fijaba el límite en las altas cumbres que dividen aguas. Sintéticamente era así. Entonces, en la mayoría del límite argentino-chileno, creo que son 6.000 kilómetros de límite que tenemos, de frontera, coinciden las altas cumbres con la división de aguas. En algunos lugares no, en el río Manso y en la zona, en Bariloche, en Patamera Norte, y acá lo mismo. Fíjense, el lago Tar, que es este marrón que se ve en el camino, que se va cruzando en la ruta 31, como decía Daniel, pasa al lado del lago Tar, ese lago Tar desemboca en el Pacífico. Claro. Porque desagota en el San Martín y el San Martín desemboca a través del río Pascua en uno de los brazos chilenos al Pacífico. Entonces los chilenos decían no, todo esto es Chile y lo pretendían como para Chile. Y Argentina decía altas cumbres. Bueno, y ahí fue donde se fue al arbitraje y el perito Moreno comandando todas las comisiones exploradoras y de límites que gracias al perito y el conocimiento de la zona, ¿por qué? Porque ya había ido. De hecho, fue el primer el primero que llegó al lago San Martín, conocía bien esta zona. Bueno, gracias a eso logró que la corona británica dividiera el lago por la mitad. ¿no? Entonces quedó mitad chileno y mitad argentino. Y lo interesante también es que todos los nombres de los cerros, las penínsulas, tienen relación con la campaña libertadora de San Martín. como dijo Daniel, los brazos Maipucha, Cabuco, Cancha Rayada, La Florida, el cerro, que ya después creo que va a haber una foto, el cerro Falucho, en la península Cancha Rayada, son todos, bueno, el río Martínez Rosas, la península Maquena, son todos o batallas o militares que participaron en la campaña libertadora de San Martín. Grandes patriotas visitaron el lago San Martín. Bueno, acá tenemos un croquis hecho por el propio Moreno, Francisco Pacacio Moreno en el lago San Martín, y encomienda a alguien, ¿no?, poner un hito, ¿puede ser? No, bueno, acá está claro, después cuando sale el fallo arbitral de la corona británica, había que ir a poner los hitos, y esa es otra parte interesantísima, entonces mandan que van argentinos, chilenos, acompañados por algún inglés, porque no confiaban, los ingleses decían que tanto los argentinos como los chilenos les mentían continuamente, entonces hacían mapas que no coincidían, tal es así que el árbitro inglés decide viajar a la Patagonia, porque dice lo único que yo puedo hacer para saber dónde estoy parado es ir y ver lo que me están diciendo, porque los chilenos dibujaban los mapas de una manera a los argentinos de otro, de otra forma, entonces, y ahí Moreno que acompaña obviamente al árbitro inglés, lo va convenciendo de sus puntos de vista, bueno, cuando van a, después que se fija el límite había que ir a poner los hitos, que actualmente están, en el lago San Martín están el hito 62, en la margen sur, en la estancia del Cóndor, límite con Candelario y Mancilla en Chile, y ahí llegan, entonces va, eran, eran, sobre todo eran, todos los, los pioneros, como sabemos, eran fundamentalmente europeos, ¿no? Claro, y acá tenemos un grupo sueco, ¿no? Que es los que van a poner el hito 62, ni cerquita a la Josefina. Huber era el capitán de esa, de la comisión que va al lago San Martín, va como grumete de la, de esa comisión va, Madsen, Andreas Madsen, primer poblador de, de la zona de, de Chaltén, eh, y van, lo interesante que van en una, en un barquito, hoy, hoy se nos complica navegar, van en, en un cúter, los Andes, hechos con maderas, hechos en las, en el lugar, con maderas que llevaban de, que habían llegado de Buenos Aires, con madera dura de Buenos Aires, pero después forrado en tela. Increíble. Y, y, eh, pintada, le ponían una mano de tela, lo pintaban, otra mano de tela, en el, en el 1903, cuando van, eh, acá esta foto de 1903, eh, cuentan que le ponen la quinta capa de tela, y lo barnizan, ¿no? Y ahí se van y salen de la península Chacabuco, eh, les agarra una tormenta en la, en la punta de la península Maipú, tienen que dormir ahí, eh, después siguen hasta la, hasta el río, eh, la península Maquena, ya, esto es la margen sur del lago, y ahí, ahí viene un, hay un incendio, ajá, mirá, evidentemente viene de Chile, eh, entonces, nada, tienen que dejar el hito ahí, el hito es, es un, es un mamotreto de hierro pesadísimo, ¿no? Lo tienen que dejar ahí y tirarse al, al lago, porque el parquito de, el cúter de, de tela, se les iba a prender el fuego, entonces después mandan, después otra comisión, que van a caballo y llegan a, a colocarlo en el lugar, este primer, este primer viaje lo que hacen es poner una pila de, de, de rocas, para marcar el sitio, diciendo, con un papel, diciendo que ahí estaba el hito, el hito limítrofe. Cuánta historia que tiene el lago San Martín, ¿no? También sé que, hoy se nos complica llegar en camionetas, en lanchas, con motores, de 200 caballos, y, y estos, eh, realmente iban a caballo, tiraban, no sé cómo hacían. Claro, también tenemos a, al padre Agostini, ¿no? También que visitó el lago San Martín, hablando de historia. En la década del 30, esta foto es la bajada, eh, bajada a la nana, ¿no? Acá ven, en el fondo, al fondo, las, 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 las montañas con, con nieve, eso es Chile, ¿no? Eh, y la, la Josefina, la, 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 península, cancha rayada, estaría a la derecha de este cuadro, ¿no? Claro, fantástico. Desde, desde, desde la Josefina, desde arriba, después vamos a ver, se ve toda esta, se ve esta costa, ¿no? Porque se ve por, desde, por arriba de la península que, 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 que taparía, ¿no? Claro. Le puedo preguntar a, Daniel, ¿me contás un poquito de la historia de cómo llegaste a, la estancia? ¿Cómo? Sí. ¿Cuándo la adquiriste? ¿Qué? Porque acá me, tengo algunas fotografías del año 77, ¿no? Que te fueron pasando todos tus vecinos. Exactamente, porque la Josefina, eh, es una, ha sido, ha sido poblada, eh, principalmente, la, la primera población que tuvo fue una compañía, que es la que, digamos, hizo la primera construcción, y una compañía inglesa, y después, cuando las compañías se fueron yendo porque el, el precio de la lana iba en baja, eh, generalmente, los, los encargados de, de esos campos, eh, se quedaban como, como ocupantes y adquirían los derechos, y después se las iban vendiendo, quiere decir que, después de esta compañía, inclusive en la Josefina, creo que está en una, de las fotos, eh, después de la compañía, hay un señor, un tal García, después Fagundes, eh, y después se fueron, se fueron vendiendo, y ellos, eh, fueron, fueron construyendo, y armando, y siguiendo con la producción lanera, eh, es decir, acá, en la Josefina, hubo mucha gente, que hizo cosas maravillosas, como llevar un tractor en balsas, llevar, sacar la lana, de, sacar la producción de lana, eh, todo en barco, porque es el único camino, al no haber camino transitable, sino una pequeña huella, es el único camino, donde se puede, se podía sacar toda la producción, así que, todo vía lacustre, ¿no? Todo, todo vía lacustre, entonces, en las fotos podemos, Daniel, en las fotos podemos ver, el amor a la tierra, el esfuerzo, ¿no? Como desde sus, eh, las personas, los exploradores, ahí como llevaban la lana. Uno no se deja, de admirar, y toda la gente, que ha conocido a la Josefina, ve, mismo, sería mal olvidarme de algo, pero tenemos como, eh, Mario, Nava, uno de los...